No buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma mis llores, mal resultas como todas, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio. Que contestaba de pensar, que sería mi penitencia, cuánto tiempo he de llorar, pues se acaba la experiencia, eso necesitaba de pensar, que un amor no era tanto, tienes finas en rosas, y mi alma está llorando. No buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma mis llores, mal resultas como todas, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio. No buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma mis llores, tanto tiempo he de llorar, que te acaba la experiencia, tanto tiempo he de llorar, que te acaba la experiencia, tanto tiempo he de pensar, que mi amor doliera tanto, tienes finas en rosas, y mi alma está llorando. Y un saludo ahí para el porcaso de ese Javier, échele ganas, desde acá, desde Miruaki, para todos los de La Chona, y eso, para el padrino de Martín, Juan Sánchez y Eva, eso. ¡Pero no levanta! ¡Pero no hay las gorditas!